Como ya no estoy cerca del calor o cerca de la estufa directamente, ahora sí es momento de utilizar careta y cubrebocas. Igual que todas las normas anteriores, no tocarse la cara, estornudo o protocolo. En esta ocasión sí me voy a colocar unos guantes únicamente para servir este platillo y me los voy a retirar. Tengo aquí mi postre terminado. Mis platos están previamente sanitizados, pero además fueron lavados a una alta temperatura. Es decir, la máquina lavalosa o la persona que se encarga de lavar los trastes deberá tener mucho cuidado, en especial con los cubiertos, en lavarlos con agua muy caliente y que se mantengan en una solución sanitizante. Igualmente, en una solución sanitizante o concentrada de yodo, tengo los utensilios con los cuales yo voy a servir mi alimento. Nunca lo voy a tocar con las manos. Y con cuidado de no poner los dedos sobre el plato, lo voy a tomar en la parte de abajo. De ser posible, le colocamos una campana o domo para que llegue hasta la mesa de nuestros comensales. Vamos a ver el caso de los alimentos empatados para llevar. Voy a tomar mi domo que va a estar previamente sanitizado. Tengo mi alimento terminado, el cual no voy a manipular directamente con mis manos. Tengo mis utensilios sumergidos en una solución sanitizante. En ningún momento manipulo con la mano. Y empaco para llevar. Es muy importante saber que esto no se puede reutilizar. Hay que lavarlos y hay que cambiar el agua. Los guantes no se pueden reutilizar. Claro, si voy a servir 5 o 6 al mismo tiempo, estoy de acuerdo. Podemos utilizar los mismos guantes y los mismos utensilios. Pero si voy a servir uno y va a pasar media hora o una hora, deberé utilizar guantes nuevos. Muchas gracias amigos, espero sus comentarios. Agradezco también a la Escuela Superior de Gastronomía Leonardo da Vinci porque nos presta sus instalaciones. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Gracias. 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 Gracias.